Música Como lo prometido es deuda, acá tenemos a otra escritora, el Trillana. Dinos tu nombre, por favor. Graciela Villaverde. ¿De qué parte? De Concepción del Uruguay. ¿Pero a ti también te hizo Panza Verde? Yo hace 33 años que estoy radicada en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Entonces, ¿extrañás tu tiempo? Sí. Uno siempre vuelve a las raíces, ¿no? ¿Sos que sos escritora? Sí. ¿Escuchas que escribís? Y sí, bastante. Creo que toda mi vida escribí. Pero que empecé a editar libros desde el 2007. Claro, pero ella también nació en el lugar de un pan con un libro afuera de la azúcar. ¿Tenés muchos libros editados? Hasta ahora cinco estoy trabajando en el sexo. Qué lindo. Qué lindo. ¿Qué sentís cuando escribís? ¿Qué te reporta esa experiencia? Paz. Paz. El alma. Paz en el alma. Y aparte, pasión. Yo siento pasión por las letras. Y pasión por la poesía, sobre todo. Es el género que más me gusta. ¿Tenés algún poeta que es el que más quieras para decirlo? Nunca de memoria. Nunca de memoria. Entonces, no se lo exigimos. Nunca de memoria. Nunca. Porque ese es un lugar maravilloso para escribir. Yo no conozco todo Entre Ríos. Mi director es Entre Ríos. No, Entre Ríos no. Rosarino. Viento, me va a pegar. Pero he ido a Siete Colinas. He estado del otro lado, del lado del Paraguay también. Del río Paraguay. El Basavivazo. Ah, sí. Es bellísimo todo. Es bellísimo. El Palmar de Colón. Sí, también hermoso. Sí, yo también. El Palacio San José. Hay mucha historia en Concepción del Uruguay. ¿Eso te puedo ruego a escribir algo sobre... ¿Sobre Concepción? No. No. ¿No te gusta la novela histórica? Escribir solo poesía. Escribo poesía. Sí. Para eso creo que está. Hay muchos profesores de historia. Elías Almada, por ejemplo, es profesor de historia. Y me encanta la poesía que hace porque se refiere a la parte histórica. En lo mío van a ver algo más profundo que ese. Hablo de mis vivencias. Ah, qué bueno. Bueno, es distinto hablar de lo geográfico. ¿Cómo te acordás de memorias de los títulos de tus libros? Sí, El alma, la piel, Ecos del cielo, Amar es urgente, Donde duermen los secretos y Después de la magia, la soledad. Muchos libros. Como dice mi director, que nos dedicamos a crear permanentemente. Y este que está por nacer se va a llamar Tiempo Converso. Que bueno, que bueno, que bueno. Así que, ¿qué parte de Buenos Aires vivís? ¿En Almagro? Ah, en Almagro, el barrio del Magro. Sí, en el barrio del Magro. También barrio futbolero, ¿verdad? Porque el director de este programa es futbolero. Ah, ¿sí? Sí, muy futbolero. Bueno, amor, gracias por esta charla. Esto va a salir en todosunotv.com.ar, el programa Trochita Cultural. Y más tarde se ha llevado en todo el YouTube. Muy bien, gracias a vos. Un placer.